23 Números capítulo 23 Gloria al Señor Números capítulo 23 Gloria al Señor Si hemos encontrado, decimos amén Vamos a leer el verso 19 Libro de Números capítulo 23 Verso 19 Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no lo hará Habló y no lo ejecutará Oramos delante del Señor Amado Dios, te damos gracias Muchas gracias Señor por tu grande amor con que nos amas Has manifestado tu amor a nuestras vidas Mediante la entrega de tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación Señor, abriste nuestros ojos para entender, para ver estas cosas Hiciste Señor que tu bendito evangelio ilumine nuestros corazones Nos diste la fe Señor para que creamos A todo lo que tú nos enseñas y nos diste Si nos estás llevando firme, seguro Señor A un lugar glorioso y maravilloso en tu presencia Gracias Muchas gracias Señor pues nos creaste en Cristo Jesús Tu Hijo amado Un lugar de abundancia Un lugar de fortaleza Un lugar de luz espiritual Muchas gracias Señor Nos creaste para la gloria y alabanza de tu nombre Rogamos Tú nos ilumines en todo Y nos dirijas Padre Estamos en esta noche delante de ti Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo Este operando y obrando en cada corazón Dios mío, rompiendo cadena Desatando ataduras Y dando de tu abundante bendición Gracias Padre Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo Amén Y amén ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tomamos asiento Gloria al Señor Nosotros venimos escuchando Cosas muy hermosas Hermano en cuanto a lo que Dios Ha preparado de antemano para nosotros Y venimos viendo como es que el Señor Hermano tiene cosas Nos va llevando a que nosotros aprendamos a amar la justicia Nos va llevando a que nosotros seamos maestros Hermano de buena sobra Nos va llevando hermano a que dejemos que la palabra de Dios El Espíritu Santo sea el que tome el dominio, el control de nosotros De tal manera que nos va moldeando nuestro carácter Y los carácteres imposibles, aquellos malos carácteres que teníamos sin Cristo En el Señor Jesús nos va moldeando Nos va llevando para que seamos semejante a Él Entonces Dios nos da la palabra La palabra de Dios para nosotros es una guía, es una dirección De tal manera que midiendo nosotros la palabra de Dios Distingamos y podamos ver las cosas que Dios preparó de antemano Para que nosotros anduviésemos en ella Y de antemano Él preparó óleo de gozo para nosotros Y de antemano Él preparó virtudes, virtudes espirituales Para que ellas se manifiesten en nuestras vidas Hermano, de tal manera que cuando nosotros hablemos, abramos nuestra boca Hablemos con denuedo, es decir, con la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios Entonces Dios a nosotros nos va mostrando el camino Nos va mostrando las cosas que tiene para nosotros Y nosotros al irla descubriendo, al ir caminando, ir viendo, escuchando Vamos nosotros a comprobar la palabra de Dios mediante la obediencia Y qué valor que tiene la obediencia Porque la obediencia a la palabra del Señor a nosotros Nos lleva a disfrutar de cosas espirituales muy hermosas La desobediencia a la palabra de Dios Nos lleva a pérdidas espirituales Y no poder disfrutar las cosas que Dios preparó de antemano Para que nosotros anduviésemos en ellas Por eso es que Dios siempre envía su palabra para llevarnos más allá Siempre envía a Dios su palabra Abre nuestros ojos para que nosotros sepamos que en su presencia Hay plenitud de gozo Para que nosotros sepamos que en su presencia Hay una libertad gloriosa, maravillosa para hablar la palabra de Dios Para que sepamos que en su presencia El Espíritu Santo llenará nuestro corazón Y llenos del Espíritu Santo Hablaremos con denuedo la palabra de Dios Entonces Dios nos viene iluminando Viene abriendo nuestros ojos Viene abriendo nuestro sentido Nos viene hablando Dios viene hablando a nuestras vidas Si bien es cierto que Dios habla a los hombres de muchas maneras Por sueño, por revelación De un montón de formas Nos hablan también mediante la palabra de Dios Y esta llega y entra y penetra dentro de nuestro corazón Porque va a ser en los que creen aquello para lo cual la ha enviado Entonces envía a Él palabra para que nuestros ojos se abran Y nosotros descubramos el poder, la virtud, la gracia Todo lo que hay en Cristo Jesús Y que Él la ganó para nosotros Esto es para la iglesia Entonces nosotros miramos en esta noche esta palabra que hemos leído Donde el escritor dice Dios no es hombre para que mienta Está diciendo Dios no miente Los hombres pueden prometer Los hombres pueden decir que van a hacer una cosa Los hombres pueden decir que van a llevar a cabo algo Y luego no lo llevan, no lo hacen Es decir, mienten Pero Dios no es como un hombre No es como un hombre que dice que va a hacer y luego no hace No es como un hombre que dice que no va a hacer y luego hace Dios no es hombre para mentir Y luego dice Y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta Y luego afirma Él dijo Dice ¿No lo va a hacer? ¿Acaso es mentiroso Dios? Lo que Él dijo ¿No lo va a llevar a cabo? Él dijo Sí, pero se olvidó lo que Él dijo ¿Será que Dios se va a olvidar de alguna de sus promesas? Nosotros miramos en la palabra de Dios Y encontramos ¿Cuántas promesas para los que han creído? Entonces Promesas escriturales Promesas que nosotros las miramos ahí Pero también tenemos otras promesas particulares Que Dios habló a cada uno de sus hijos Usted puede tener promesa Dios le habló Usted sabe que Dios le dijo algo Sabe que Dios dijo que iba a hacer algo Usted sabe Sintió la voz del Señor Sintió la dirección de Dios Conoce que Dios le dijo Entonces No está escritural Pero Dios le habló a usted Y usted cree que si Dios le habló Es un hombre para que mienta Y para que no lleve a cabo Lo que Él dijo Entonces ¿Qué es lo que dice Hermano El escritor? Dios no es hombre para mentir Ustedes se podrán olvidar de su promesa Dios no se olvida De lo que Él ha prometido Dios no se olvida Dios no es hombre para que mienta No es un hombre No es como nosotros No es un hombre para que mienta Para que las situaciones que lo aprieten Lo llevan a mentir O porque Hermano Lo que hizo Lo va a llevar hermano A una situación Lo obligan a mentir Dios no es hombre para que mienta Ni tampoco es hijo del hombre Para que se arrepienta Bueno voy a hacer Bueno ahora no lo hago nada Bueno si lo voy a llevar a cabo Bueno ahora ya no lo llevo No, no, no Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y luego dice Él dijo ¿No lo hará? Él habló ¿No lo ejecutará? ¿Será que será Dios mentiroso? El escritor dice No es hombre para mentir Tenga cuidado Dios no se olvida de su promesa Lo que prometió en las escrituras Lo va a llevar a cabo Y lo que le habló en el corazón En particular a alguno Lo va a llevar a cabo Él no es hombre para mentir Por eso nosotros tenemos que estar confiados No nos habló un hombre No nos prometió un hombre Nos habló Dios El trato no fue mediante un intermediario El trato fue un trato directo Un trato directo con el Señor No es que nosotros dijimos y prometimos Él nos prometió a nosotros Él nos dijo a nosotros Y Él no va a mentir Usted quizá le prometa a Dios Como tanto ¿Sabe cuántas personas hay que le prometen a Dios? Señor si tú haces esto Yo te prometo que voy a hacer esto Si tú me das trabajo Yo te prometo Y si tú Señor Yo te prometo Prometen Dios le da Y cuántos se olvidan Pero Dios no es como nosotros Él no se olvida Por eso es que el escritor dice Dios no es hombre para mentir No es como los hombres Prometen Y luego no cumplen Dios no es hombre para mentir No es como los hombres Dicen que van a hacer Y luego se arrepienten Y no lo hacen Dios no es como los hombres Él dijo Y dice ¿Y no lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Será que podremos llamarle a Dios Mentiroso? Es un mentiroso No sé a cuánto le gustan hermano Que le digan que es un mentiroso A mí no me gusta Que me digan que es un mentiroso Viene alguien Y usted Le dice una mentirita Y luego Como usted le dice una mentirita Hermano Por hacerse el gracioso Le dice la otra persona Sos un mentiroso Es mentira Es mentira Sos un mentiroso Y a usted le gusta Que le digan Que es un mentiroso ¿Sabe qué están diciendo Cuando le dice Que es un mentiroso? Que es un hijo del diablo Porque él es el padre Y el padre de la mentira Entonces para que no le digan Mentiroso ¿Qué tiene que hacer? Hablar verdad Habla verdad Hable verdad Con su hermano Hable verdad Con su hermana Hable verdad Con su esposo Hable verdad Con su esposa Hable verdad Con sus hijos Con sus hijas ¿Para qué va a mentir? ¿Para qué se va a identificar Con alguien De quien usted no es? Si Dios ha hecho algo En su vida ¿Sabe por qué ha hecho Algo en su vida? Porque él Lo prometió Primero En su palabra Cuando nosotros Leemos en el libro De Isaías Capítulo 61 Verso 1 En adelante Dice lo siguiente El espíritu del Señor Está sobre de mí Porque me ungió el Señor Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abertidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de cárcel A proclamar el año De la buena voluntad Del Señor El día de venganza Del Dios nuestro A consolar A todos los enlutados A ordenar A los afligidos De Sion Que se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantigo del Señor Para gloria suya Isaías Capítulo 61 ¿Sabe qué era esto? Una promesa De Dios Una promesa De Dios Hermano Para los hombres Dios no es un hombre Hermano No es hombre Para que mienta Ni es hijo del hombre Para que se arrepienta Si hubiera sido Un hijo del hombre Para que se arrepienta Entonces no voy a mandar A nadie Para que los hombres Sigan en esa misma condición En esa condición De afligido En esa condición De enlutado En esa condición De preso En esa condición De sentirse mal De estar mal Entonces dijo Bueno yo lo prometí Pero me arrepiento Dios no es hombre Para arrepentirse Él no se arrepiente De lo que dijo Sino que él Lleva a cabo Por eso dice El escritor Él dijo Y no hará ¿Sabe cuánto Leyeron estos pasajes? El Espíritu del Señor Está sobre de mí Y decían ¿De quién estará hablando? ¿Quién será este Del cual dice Dios Que va a ocurrir este? Esto ¿Quién será este enviado? Este enviado Que va a atraer Alegría Este enviado Que va a A vendar El corazón Quebrantado ¿Cuándo? ¿Quién será este enviado? Que va a traer libertad A los cautivos Apertura De cárcel ¿Quién será este enviado? Que va a proclamar El año ¿Cuándo será el año De la buena voluntad Del Señor? ¿Cuándo será hecho esto? Y miraban Las promesas Y muchos decían Y vaya a saber Si se cumplirá Y otros decían Si Dios lo dijo ¿No lo hará? No sé qué dice usted De las promesas De Dios Pero yo digo Que todo lo que Dios dijo Lo va a llevar a cabo Por eso el que escribió Estaba muy seguro De lo que decía Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo del hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no lo hará Habló Y no lo va a ejecutar Entonces muchos leían Libro de Isaías 61 ¿Y cuándo será el tiempo de esto? ¿Cuándo será? Otros muchos Que creían a lo que Dios dice Buscaban Hermano Y escudriñaban En qué punto de tiempo Hablaba el Espíritu Santo Que se iba a manifestar esto ¿Cuándo iba a venir el enviado? ¿Cuándo iba a hacerle El cumplimiento de la promesa de Dios? Muchos lo tenían por tardanza Y otros la saludaban con fe De lejos Porque no era para ello Era para adelante Entonces nosotros leímos Él dijo ¿Y no lo hará? Miramos los evangelios Y vemos que En Jerusalén aparece un hombre Y comienza a hablar y a decir El tiempo se ha cumplido ¿El tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo De que las promesas de Dios Se lleven a cabo El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Creed A estas buenas noticias Creed Al evangelio Muchos lo miraban Otros lo seguían Otros decían ¿Qué estará diciendo? Y la escritura dice Que entró Jesús Al templo Y le fue dado Dice El libro del profeta Isaías Y abrió En el capítulo 61 Y leyó El Espíritu del Señor Oré sobre de mí Me ungió el Señor Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos A vender a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y cerró el libro Y los ojos de todos Estaban pendientes de él Y él dijo Hoy Se ha cumplido Esta escritura Dios No es Hombre Para mentir Entonces Nosotros miramos Ve Ve que Dios No miente Ve que no podemos decir Nosotros que Dios Es un mentiroso Lo que él dijo Hermano Lo que escrituralmente Él prometió Lo llevó a cabo Entonces Si Dios Llevó a cabo Las promesas Escritas Que muchas generaciones Las generaciones Las leyeron Y fueron confirmadas En la veracidad Y en la verdad De Dios Como nosotros Vamos a dudar Hermanos De las promesas Que en particular Dios nos hizo A nosotros Debemos de creer Debemos de creer Dios le habló No es hombre Para que mienta En lo que le dijo Entonces Nosotros miramos Cuál era Nuestra condición Sin Cristo Porque Miramos la palabra Del Señor Y dice Me ha enviado El Señor Dice A los abatidos A vendar A los quebrantados A dar libertad A los cautivos A apertura de cárcel A los presos A predicar La buena voluntad Del Señor A consolar A los enlutados A ordenar A los afligidos A los que están Que tienen ceniza A darle lugar Gloria Óleo de gozo Dice En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Entonces Nosotros miramos Nuestra condición Antes de que Esta palabra Se cumpla en nosotros Porque nosotros Estamos en esa condición Hermano Que predijo El profeta Isaías Esa Es la condición De un hombre Sin Cristo Esa Es la condición De un hombre Separado de Dios Esa Es la condición De un hombre Que no tiene Paz para con Dios Sin embargo La Biblia dice Que de tal manera Amó Dios al mundo De tal manera A pesar que el mundo Estaba Estaba hermano En forma universal En rebelión En contra de Dios La Biblia dice Y de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna Entonces nosotros Miramos Que tan grande Es el amor de Dios Que nosotros Estando muertos En delitos Y en pecado Nos haya amado Que tan grande Es su amor Que viéndonos A nosotros Hundido Perdido En desesperación Perdido Hermano En perdición Eterna En su grande amor No habiendo Nada en nosotros Nada bueno Que darle Nada bueno Que exhibirle Todo lo que estaba En nosotros Era malo Podrida llaga Desde la mollera Hasta las plantas De los pies Sin embargo Como es que Dios Nos amó Como es que Dios Lo amó A usted Estando en esa condición Como es que Dios Me amó a mí Estando en esa condición Entonces Que tan grande Es ese amor El amor de Dios Por eso nosotros Vinimos hablando La Biblia dice Hermano Que Dios Es amor Y si Dios Es amor Hermano Cuando la escritura Habla de Dios Dice que los cielos De los cielos No lo pueden contener Quiere decir Que todo lo que Dios Todo lo que su gran amor Lo quiere meter En los cielos De los cielos Y no entra Sobra Falta lugar Ahora como es que Algo tan grande Como el amor de Dios Dios lo haya metido Dentro de nuestro corazón Que poder hay en él Porque algo Que no entra En el universo Como es que lo metió Dentro de nuestro corazón Eso Lo hizo Dios Y como es que nos amó Cuando estábamos muertos En delitos En delitos Y pecado ¿Cómo es que nos amó? Entonces nosotros Miramos El escritor dice Dios no es hombre Para que mienta Él dijo Y no lo hará ¿Qué es lo que dijo? Que iba a mandar Un enviado Es decir Que iba a enviar A alguien Que alguien Iba a ir A vendar Que alguien Iba a ir A libertar Que alguien Iba a abrir Las puertas De las cárceles Que alguien Iba a ir A consolar Que iba a dar Manto de alegría Que le iba a dar Gloria Que Dios Se iba a enviar ¿Cuándo será esto? Jesús se puso de pie Leyó esta escritura Y dijo Se ha cumplido hoy Esta palabra En medio de vosotros ¿Será que Dios Miente? Dijo el escritor Dios No es Hombre Para mentir Entonces Esto que nosotros Leemos del libro De Isaías Isaías Capítulo 61 Verso 1 Y en adelante Cuando nosotros Lo leemos todo Hasta el verso 3 Nosotros nos Identificamos con ello ¿Por qué? Porque esa era Nuestra condición De angustiado Nuestra condición Hermano De luto Siempre Nuestra condición Hermano De estar Hermano Como en ceniza Siempre humillado Cautivo Preso Esa era nuestra condición Entonces cuando nosotros Leemos Nosotros nos Identificamos con ello Porque así Estábamos sin Cristo Así es su nombre Sin Cristo Jesús Y esa era nuestra condición Hasta que vino El Señor Entonces cuando vino El Señor A nosotros A todos nosotros ¿Qué es lo que hizo El Señor En nuestra vida? Vendó Es decir Él vino Hermano Justamente Para los abatidos A vendar Los corazones Los corazones Quebrantados Los quebrantados De corazón Jesús vino A vendar Vendó Nuestro corazón Vino a publicar Libertad A los cautivos Nos dio Libertad Y libertados Del pecado Veniste a ser Hechos Siervos De la justicia Nos dio Libertad Nuestras cárceles Se abrieron Para que nosotros Podamos avanzar Y entender El tiempo De la buena Voluntad Del Señor Porque recibimos Consuelo Porque Él vino A consolar A los enlutados Y nosotros Estábamos como Muertos Sin vida Sin embargo Dios metió Dentro de nosotros La vida Nos dio vida Cuando estábamos Muertos En nuestros delitos Sin pecados ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Llevó En cumplimiento La palabra De Dios Del profeta Isaías En nosotros Y de ahí En adelante Viene el Perfeccionamiento Y el Perfeccionamiento Tiene que ver Con la misión Que Dios A nosotros Nos encomienda Llevar a cabo Porque Dios Tiene una misión Para nosotros Para que nosotros Podamos llevar a cabo Una misión Dios tiene una misión Para con el Señor Dios tenía una misión Sin embargo Nosotros miramos A Cristo Cuando se inicia Su ministerio Cuando tenía Hermano Era como de 30 años Dice la palabra De Dios ¿Y qué pasó antes? Lo miramos A los 12 años Hermano En el templo Del Señor Enseñando a los doctores De la ley Los hombres Miraban No podían comprender Cómo un joven Un niño De esa edad Tenía tanta sabiduría Que lo sobrepasaba A ellos Desaparece Y luego hermano ¿Qué pasó en el tiempo? Hermano Hasta los 30 años Que se manifestó No lo sabemos Pero sí El escritor de Hebreo Dice Convenía Que aquel Que iba a llevar Muchos hijos A la gloria Sea perfeccionado Por medio De aflicciones Al autor De la salvación De ellos ¿De qué habla eso? De la preparación De la preparación Dios preparó Fue preparando A Cristo Fue preparando Moldeando Limando Llevando Hermano Perfeccionándolo Hasta que llegó El tiempo Preciso Se cumplió El tiempo Y apareció En Jerusalén El tiempo Se ha cumplido Aparece Cristo Entonces Antes de la De la aparición ¿Qué tuvo que haber? Un perfeccionamiento Entonces Nosotros miramos Hemos sido nosotros Llamados al evangelio Hemos creído Hemos sido bautizados Hermanos Y ahora estamos siendo Intruidos Por el Señor A causa del trabajo Que todos nosotros Tenemos que hacer Y no es un pequeño trabajo Es un Gran Trabajo Entonces Nos dio un lugar Donde nosotros Nos congreguemos Para que nosotros Seamos Perfeccionados Cuando nosotros Leemos el libro De Efesios Efesios capítulo 4 Verso 11 Dice lo siguiente Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Entonces ¿Qué es lo que vemos En la palabra? Que dice Que el mismo Señor El mismo que Anduvo en Jerusalén Que dijo Hoy se cumplió Esta escritura En medio de vosotros El mismo que murió Y que resucitó Al tercer día Y se sentó A la diestra de Dios Dice El mismo Constituyó Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Quiere decir Que Dios estableció Aquellos que iban A perfeccionarlo El mismo Señor Hermano Dice que Los perfeccionó Hermano Los constituyó Por eso es que nosotros No tenemos que Desesperarnos Y al final Cuando me va a tocar A mí Siempre le tocan A los demás Siempre de otros Se levanta aquel Se levanta el otro Y yo ¿Para cuándo? ¿Por qué dejarse llevar Por el desespero De la carne Del diablo Que quiere cargarle En sus oídos Y en su corazón Una palabra Que tiene que abandonar Este lugar Irse a otro lugar Porque en otro lugar Le prometieron Que iba a ser Pastor Así que Alguien le prometió Que en otro lugar Va a ser pastor Vaya Séalo Si quieres ser Pastor De los hombres Pero los que Quieren ser Pastor del Señor Espera en él Y él hará Y él contestará Las peticiones De su corazón Entonces nosotros Miramos Dice Y él mismo Constituyó Entonces ¿De dónde viene Hermano La orden? ¿Y de dónde viene La constitución? Viene de parte de Dios La Biblia dice Y él mismo El mismo dio Y Dios colocó Los miembros Dentro del cuerpo Dice Como él quiso Nosotros hablamos Del cuerpo de Cristo Entonces miramos Y decimos ¿Qué tan grande Es el cuerpo de Cristo? En ese cuerpo Dice la Biblia Que Dios es el que coloca No tiene nada Que ver el pastor No tiene nada Que ver el evangelista El maestro No tiene nada Que ver el apóstol Aquí el asunto Está en la mano De Dios Entonces ¿Para qué querer Apresurar Como tanto han hecho? Se fueron de la iglesia Buscaron que en otro lado Lo levanten Le den un título ¿Y qué ganaron Con tener un título Si no tienen el don? ¿Usted quiere el título? Vaya Búsquelo Pero el título Sin el don de Dios No va a poder hacer nada Porque tiene que ser Constituido Por el Señor Por eso es que Usted va a encontrar Cuántos lugares Que lo único que hacen Es sacarle el dinero Venga Haga pacto por 500 Venga Haga pacto por 1000 Venga Haga pacto por esto Venga Dios lo va a bendecir Traiga la cacerola Si no tiene plata Traiga la cacerola Traiga la ropa Traiga la ropa Traiga 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 Los que no han sido Constituidos por Dios Porque la Biblia dice Que lo que Dios Constituyó Lo que el Señor Constituyó Los constituyó Con un propósito Y ha puesto en su corazón No el deseo De sus bienes Sino el perfeccionamiento De las almas De los que han creído No están buscando Los bolsillos de nadie Están buscando Que se perfeccionen Para presentarlo a Dios Perfectos Delante del Señor Entonces Nosotros leemos Y el mismo Constituyó Entonces nosotros Miramos la obra del Señor Vemos que la obra de Dios Está primero con nosotros ¿Por qué tiene que ser La obra de Dios Primero con nosotros? A causa de lo que Tenemos que hacer La obra fue primero Con Cristo Fue perfeccionado ¿Por qué fue perfeccionado? Para que lleve Muchos hijos A la gloria Y ahora nosotros Vemos Que la gloria Que Dios le dio Él nos ha dado A nosotros Padre La gloria Que tú me diste Yo se la he dado A ellos La gloria De una vida Indisoluble La vida del cielo La vida de Dios Que Dios metió Dentro de nosotros Y que se exhibe Mediante la sobra En un mundo Derrotado Por el diablo Donde la maldad Predomina Entonces nosotros Miramos Dice así Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Entonces ¿Qué es lo que Hermano El Señor Quiere hacer? La edificación Del cuerpo de Cristo Entonces Parecería ser Que la edificación Del cuerpo de Cristo Somos solamente nosotros Si bien es cierto Nosotros somos Miembros De su cuerpo Pero no somos Lo único No sabe la cantidad De hermanos Que deben entrar Al cuerpo Del Señor Por eso La preparación De los enviados Por eso El negamiento De los enviados Hermanos De todas las cosas Para ponerse En la mano Del Señor Por eso La necesidad De amar a Dios Sobre todas las cosas De amar el ministerio Que Dios le dio De amar el don Que Dios le dio De amar el lugar Que Dios le dio De amar el estar Delante de la presencia Del Señor De caminar en Dios Para ser perfeccionado Para poder llevar a cabo Una obra Tan grande Que Dios Nos encomienda A nosotros Cuando nosotros Leemos este Libro de Isaías Capítulo 61 El verso 4 Dice lo siguiente Reedificarán Las ruinas antiguas Y levantarán Los asolamientos Primeros Y restaurarán Las ciudades Arruinadas Los escombros De muchas generaciones Entonces nosotros Miramos Del verso 1 Al verso 3 Habla de la La obra Del trabajo Del enviado Del trabajo De Cristo Justamente Para con nosotros Y el verso 4 Ya está hablando De nosotros La tarea Que a los que hemos creído Siendo perfeccionados A nosotros Nos espera Mire lo que dice Dios Mire la obra De Dios Que está preparada Para que nosotros Salgamos Hermanos A llevarlo a llevar A llevarlo a cabo A los que ha preparado A los que ha preparado A los que ha iluminado A los que ha abierto Los ojos Para que vean Para que lleven A los ciegos A la luz Admirable del Señor Por eso Por eso Entonces Están puestos A su favor Los ministros No están puestos En contra suya No están puestos Para destruirlo Están puestos Para ayudarlo Para alentarlo Para que usted Sea un hombre Y una mujer fuerte Para que vaya creciendo Y alcance La estatura Necesaria Para ser enviados Entonces Nosotros Leímos Isaías 61 El Espíritu Del Señor Está sobre de mí Entonces Empezamos por ahí Porque esto Que nosotros Leemos de Isaías Se cumplió en Cristo Pero esto Que leemos en Isaías Se debe cumplir En una multitud De iglesias De lugares Hermanos Que están Arruinados Pero van a llegar Los enviados De Dios Los enviados Entonces Leemos de vuelta El profeta Isaías El Espíritu Del Señor Es sobre de mí Entonces Vamos a ser enviados ¿Para qué? A reedificar A levantar A restaurar Por eso Es la preparación Por eso Dios nos habla De una forma Que nos vamos Separando De la vida Del hombre natural Que nos vamos Separando De toda La ruina Del hombre natural Para que la vida La vida de Cristo Este dentro De nosotros Y donde quiera Que vayamos Llevemos la muerte De Cristo Por todos lados Para que la vida Se manifieste En todo lugar Miramos al Señor Él fue el enviado Y dice En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Nos miramos A nosotros Como enviados Porque Dios Nos enviará Para restaurar Para redificar Para levantar Entonces Miramos Nos miramos Nosotros Como enviados Y la vida Fue depositado Dentro de nosotros Y la vida De Dios La vida De Cristo Es la que debe Alumbrar Los ojos De ellos Por eso No le parezca Grave Graboso Ni muy tremendo No es la palabra De Dios No me exige Un montón de cosas No le parezca Como exigencia Hermano La solicitud De Dios Para usted Porque la obra Que tiene que hacer Es muy grande Redificarán Las ruinas Mire Ruinas Antigua Asolamiento Primero Ciudades Arruinadas Donde hay Escombro De muchas Generaciones Iglesias Grandes Vacías Donde solamente Hay llanto Hay clamor Hay desesperación Sin embargo Los enviados Cuando lleguen Lleguen Llevarán La luz De Dios La vida De Dios La vista De Dios Para comunicar Hermano Esta vida Y para abrir Los ojos A los ciegos Para que vean Por eso es que Nosotros leímos En el libro De números Dios No es Hombre Para que mienta Ni hijo De hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no lo hará Habló Y no lo ejecutará Y aquí He recibido Orden De bendecir Él dio Bendición Y no podría Revocar Él Él dio Bendición Él Recibido Orden De bendecir ¿A quiénes? La ciudad Desarruinada Las ruinas Antigua Los escombros De muchas generaciones Él dio Orden De bendecir ¿Mediante qué? Mediante los enviados ¿Y quiénes son los enviados? La iglesia Que es el cuerpo Del Señor La iglesia Su cuerpo Son los enviados Él dijo ¿Y no lo hará? Habló ¿Y no lo ejecutará? Y aquí He recibido Orden De bendecir Él dio Bendición Y no podré Revocarla Entonces Nosotros miramos Y miramos Las ruinas Antiguas Miramos Hermanos Los asolamientos Primero La ciudad Desarruinada Y decimos ¿Cuál fue la causa De la ruina De todas estas cosas? ¿Cuál fue la causa? La desobediencia A Dios La desobediencia A Dios Llevó Hermanos A la caída De las iglesias La desobediencia A Dios Llevó A la ruina La desobediencia A Dios Llevó A la destrucción Como que ya parecería Sé que no hay esperanza Pero la Biblia Dice bien clarito He recibido Orden De bendecir Orden De bendecir De parte De Dios Ese lugar Con lo que pasó Con lo que ocurrió Con las cosas Que sucedieron Ese lugar He recibido Orden De bendecir Él dio Bendición Y no podré Revocarla Con lo que pasó Verso 21 No ha notado Iniquidad En Jacob Ni ha visto Perversidad En Israel Así que Lo que ocurrió Con lo que ocurrió Con lo que pasó Y no puede ser Con lo que ocurrió Tiene que ser Todo destruido Por eso fue la ruina Y ahora Así va que da Con lo que pasó Con lo que ocurrió Y Dios miró Y dijo No he notado Iniquidad En Jacob Ni he visto Perversidad En Israel Así que Enviado Ve Y bendícelos Así que Lo que pensaban Que no se iba A levantar Según los hombres Dios En su infinito Y en su gran amor Miró Con sus ojos De amor Por ese lugar Y dijo No he notado Iniquidad En Jacob Lo justificó Ni he visto Perversidad En Israel Dios Dios Bendición El Señor Su Dios Está con él Vaya Hágale algo Si pero Vaya Hágale algo El que lo toca Toca la niña De sus ojos El Señor Su Dios Está con él Y júbilo De rey Hay en él Júbilo De rey Alegría Como que Entra el rey Júbilo De rey Dios Los ha sacado De Egipto Y tiene fuerza Como de búfalo Nada Lo podrá detener Alcanzaron Ellos Que parecían Que nada Iban a alcanzar Una estatura Espiritual Una llenura De espíritu Una bendición De Dios Y ahora Hablan con De nuevo Ellos La palabra De Dios Y son Imparables He recibido Orden De bendecir Él dio bendición Y yo no puedo Revocarla Entonces Mire el trabajo Que espera Restaurarán Las ruinas Antiguas Levantarán Los asolamientos Primero Restaurarán La ciudad Desarruinada Los escombros De muchas Generaciones Redificarán Levantarán Restaurarán ¿Quiénes? La iglesia Nosotros Lo que hemos creído Amado Dios nos está llevando Seamos como El barro dócil En la mano del Señor No resistamos Al Espíritu Santo Sino que Con toda humildad Sometámonos Bajo la poderosa Mano de Dios Y dejemos que Dios Vaya llevando Él está llevando A su pueblo Y nada Ni nadie Los podrá Parar Júbilo De Rey Hay dentro De ello ¿Creen esto hermano? Oramos Delante Del Señor Amado Dios Alabamos Tu nombre Te ensalzamos Te damos Muchas gracias Por este Tu grande Amor Con que nos amas Gracias Señor Porque vas operando Y obrando En nuestra vida En nuestro carácter En nuestra forma de ser En nuestra manera de vivir Gracias Señor Porque va pasando el tiempo Y la vida de Cristo Día a día Se va exhibiendo En nosotros Y cada vez Es más de ti Y menos De nosotros Gracias Señor Porque tu palabra Alumbra los ojos De nuestro entendimiento Y es tu palabra Lámpara Para nuestros pies Y lumbrera Para nuestros caminos Gracias Padre Te damos Muchas gracias En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Y cuánto dicen Gloria a Dios Él no es hombre Para mentir Lo que dijo Lo hará Alabamos El nombre Maravilloso Del Señor De Jesucristo